Bienvenidos a la tercera entrega de la serie de vídeos descubriendo iConcept by BH Fitness. En el capítulo anterior vimos que con iConcept es mucho más entretenido entrenar. Gracias al funcionamiento en background o trabajo en segundo plano, podemos entrenar y a la vez ver vídeos, navegar por internet, ver televisión, leer e-books o escuchar música. En un entrenamiento tradicional utilizaríamos dispositivos adicionales como un televisor, una minicadena o un libro en papel, que en determinado momento podrían llegar a entorpecer nuestro entrenamiento. Pero es que iConcept va mucho más allá y esto es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. En los dos primeros capítulos hemos utilizado el programa básico, que se descarga gratuitamente y dispone de 12 perfiles de entrenamiento predeterminados. Pero a diferencia de un monitor tradicional, se ve en color, la pantalla es táctil y si disponemos de iPad podemos ver una pantalla de casi 10 pulgadas. Esto ya supone un plus sobre cualquier otro monitor tradicional. Pero sigamos viendo más ventajas. Por ejemplo, con iConcept y BH Fitness podremos disponer de nuevas aplicaciones cada dos meses. Sin ir más lejos, en mayo de 2012 lanzaremos esta aplicación, Barn the Mill, que nos permitirá fusionar salud, entrenamiento y deporte de forma divertida. Eso lo veremos en próximos capítulos. A continuación les voy a exponer otras posibilidades que nos da iConcept by BH Fitness. ¿Le gustaría saber lo que se siente a la cabrón a maratón? ¿Le gustaría entrenarse para correr una de ellas? Con iConcept, gracias a una app que utiliza el geoposicionamiento, usted podrá preparar, sin salir de casa, una maratón que, por ejemplo, se disputará dentro de dos meses a 200 kilómetros de su domicilio. Podrá previsualizar el recorrido o conocer y entrenar los perfiles de su vida de cada tramo. De esta forma, cuando usted acuda a la cita, estará 100% preparado para superarla con éxito. El programa que les acabo de explicar podría desarrollarse para el entrenamiento con bicicleta estática, de forma que usted podría simular la mítica subida al Tourmalet, al Alpe Duet o al Mortirolo y tratar de igualar las grandes gestas de sus ídolos. Y todo ello sin salir de su casa. Otra posibilidad es la de programar una app sobre un programa ya existente. En 2011 lanzamos al mercado la cinta de correr RT Aero, dentro de la línea Triathlon Series. Su software incluye entrenamientos de series específicos de cara a preparar el tramo de carrera a pie de un triathlon. Pues bien, estos mismos perfiles de entrenamiento podrían adaptarse y programarse para ser utilizados en un iPod Touch, iPhone o iPad. De modo que usted, en lugar de tener que comprarse una máquina nueva para poder disfrutar de estos programas tan específicos, los podría adquirir como una app, lo cual resulta claramente mucho más económico. A continuación les voy a proponer otra posibilidad en desarrollo, un videojuego para bicicleta estática o para elíptica. Imagine tres cosas muy sencillas, un submarino, unas rocas y unos peces de colores. Usted es el submarino, si usted aumenta la cadencia de pedaleo, el submarino subirá. Si usted disminuye su cadencia de pedaleo o para, el submarino bajará. Imagine que en la parte superior de la pantalla aparecen unos peces de colores y unas rocas. Usted tendrá que coger los peces de colores, por lo tanto tendrá que subir su cadencia de pedaleo para que el submarino suba. Y posteriormente tendrá que evitar las piedras, por lo que dejará de pedalear o pedalerá más despacio para que el submarino baje. Porque, recuérdelo, esto es un videojuego y si choca perderá la partida. Como puede comprobar, lo que acabamos de ver es el típico programa de picos y valles, pero de una manera mucho más divertida y mucho más interactiva. Porque, con iConcept, usted se entrena mientras se divierte. Imagine el programa de entrenamiento que quiera, porque con iConcept probablemente será posible. Como les decía antes, cada dos meses aproximadamente estará disponible una nueva app de entrenamiento, por lo que con el nuevo estilo de vida iConcept no hay lugar para el aburrimiento ni la monotonía. En el siguiente capítulo les explicaré alguna ventaja más sobre iConcept by BH Fitness. Les espero.